La capital del estado de Hermosillo, unos amigos compraron, los subieron pa' la sierra y empezaron a jugarlo. W ¡Fuerte! 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 Y no hay un peluín que te estampan con cachos al caminar Si peduino es el a sangre muy ligero el alazán Bonito se ve en el tase cuando lo van a jugar Le pusieron el martillo allá por mi misadero Sus dueños, unos amigos, a cumpas se lo trajeron Fue su primera carrera, al tejas blanco le dieron Pulgarcito en Aribensi, en si el metro le ganaba Muy rápido y en las puertas, el martillo lo dejaba Y cuando llegó a la meta, con un cuerpo le ganaba De Chihuahua era el caballo que trajeron pa' jugarle El regalo en los doscientos, venía seguro a ganarle Pero el martillo adelante, cruzó primero el mecate Fue su primera derrota, el dorado allá por cumpas Oh, buenos jugadores, también sabemos perder Pero nos quedaron ganas de volverlo